Y anoche soñé contigo Anoche soñé feliz Soñaba que te besaba Ay, qué feliz me sentí La noche se me hizo corta Y el sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche Solo el recuerdo quedó Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito Un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche Esta noche sueñe igual La noche se me hizo corta Y el sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche Solo el recuerdo quedó Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito Un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche Esta noche sueñe igual ¿Qué va mi amor? Ya sois a los últimos de Sinaloa ¿Qué va mi amor?